Después de dos años de pandemia, la gran Feria de Tlaxcala 2022 regresa y el encargado de inaugurar la serie de conciertos que podremos disfrutar durante un mes es el cantante Miljares. Cientos de personas se dieron cita desde muy temprano para presenciar el evento, así como la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, asistió temprano para saludar al público y poder disfrutar del concierto. Esperamos ver ese bizcocho cantando arriba del escenario y que no tarde porque estamos aquí desde las 11 de la mañana como buenas niñas, esperando a que el señor salga papacito y que nos cante en feya. Me gusta mucho como canta y ahora tener la oportunidad de tenerlo en Tlaxcala, porque hemos ido a verlo a Puebla, pero acá en Tlaxcala ya tiene años que no podíamos observarlo. Todo se convierte en nada, tienes que aceptarlo poco, lentamente y poco a poco. Lo admiro mucho, que soy su fan desde hace bastante tiempo y que me encanta, es un tipazo, tiene un bozarrón que da miedo. En punto, de las 9 de la noche, el escenario se encendió con la participación de Alex Muñiz, hijo del Coque Muñiz, quien fue el encargado de abrir el concierto a Manuel Mijares la noche del pasado viernes 28 de octubre. Después de cantar algunos temas Alex Muñiz, fue el turno de la esperada entrada de Manuel Mijares, quien dio inicio a este concierto con su tema Si me enamoro. Si me enamoro, si me enamoro será de ti. Si me enamoro, si me enamoro. Es un placer inmenso estar aquí en Tlaxcala de Nueva Cuenta, se ven en su baile, sin preferencias de volver, agradecidos a todos ustedes y cada uno en tomarse la palestra y en acompañarnos. Entre gritos, aplausos, cantos y pancartas, el público estaba emocionado de poder cantar junto a Mijares sus más grandes éxitos. ¿Cómo se nos murió el amor? Si me tenías, soldado del amor, baño de mujeres, entre otras. Mijares. 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 y estamos muy contentos. Te lo amo de toda la vida. Soy fan de toda la vida. Con mucha alegría y emoción así terminamos el primer día de la Gran Feria de Tlaxcala con la presentación de Manuel Míjares. Con imágenes de Nadia González para Canal 13, Michelle Bautista.